¿Cómo están mis amigos? Sean bienvenidos a otro video de mi canal. Este día nos encontramos en el lugar de las mujeres bellas de Ciguatehuacán en Santa Ana. Está ubicado en el final calle Libertad Oriente, barrio San Rafael, contigo a índez y rastro municipal. Dicho parque fue construido en el año de 1973 bajo la presidencia del coronel Arturo Armando Molina. Bueno pues señores, nos encontramos exactamente en la entrada de Ciguatehuacán, un balneario muy conocido aquí en Santa Ana. Ciguatehuacán significa lugar de mujeres bellas llamado Enáhuatl. Como pueden ver ahí están las señalizaciones, donzanas de vestideros, las piscinas y el parqueo. Comentarte que este lugar viene siendo así como área de restaurantes amigos. El parque pues consta de nueve manzanas de terreno, contamos con abundante fauna, vegetación, de igual manera pues recurso hídrico. Y pues nada, contamos con nuestro anfiteatro con capacidad para unas 500, 600 a mil personas donde se hacen eventos. Ya sea de alguna iglesia cristiana, algún evento, por lo menos cuando se reinauguró bajo la presidencia del presidente Bukele. Vino la orquesta sinfónica de El Salvador, con la cual se le dio inicio nuevamente al anfiteatro que pasó bastantes años en el olvido. Pero gracias a hoy pues se ha retomado nuevamente para cualquier actividad. Miren amigos, de las veces que había venido no me había dado cuenta, pero aquí estábamos exactamente en el área de restaurantes. Como pueden ver aquí tienen su propio lavamanos, ahí está el Sebas tomando agüita y lavándose las manos. Comentarles que yo vine ya hace unos cuantos añitos a este lugar aquí en Santa Ana. Y pues la verdad se mira un poco mejor, no sé si está más limpio, si han hecho nuevas cosas, si les han dado retoques. Pero como pueden ver, miren este sector de baños amigos, como pueden ver amigos, limpiecitos. Ahí está lo que es el sector de baños. Aquí los lavamanos tienen su jaboncito. Y ahí para que vean que no les estoy mintiendo, aquí me encuentro, allá está el Gran Sebas. Bueno amigos, si vienes por lo que es la entrada y llegar a lo que es la mano derecha, es más que todo para las personas que traen vehículos amigos. Porque esta es un área de calle, te voy a mostrar, esa es la calle, ahí va, ahí va, ahí va. Y te lleva a lo que es un parqueo. Pero si tú vienes a pie, así como he venido yo, encontrarás a la mano izquierda lo que es el área de restaurantes. Debajo de los restaurantes, ahí está el área de sanitarios y está una cancha la cual puedes alquilar en este lugar. Vaya amigos, esta es la cancha de fútbol aquí en el Siguatehuacán. Aquí han venido unas personas a disfrutar de ella. Comentarte que el precio en el día es uno y en el precio horario nocturno creo que es otro. También cancha de fútbol rápido, la cancha de fútbol rápido pues se alquila por horas. No, acá. La cancha de fútbol rápido pues tiene un coste de alquiler de en el día 12 la hora. De 5 a 9 o 10 de la noche la hora vale 20. ¿Saben amigos? Algo que me encanta mucho de lo que es este balneario aquí en Santa Ana. Es que tiene la mejor vista de lo que es el famoso Cerro Tecana. El Cerro Tecana es un cerro icónico aquí en nuestra bella ciudad. Aquí en Santa Ana de Salvador. Comentarles desde el área del parqueo antes de llegar a las piscinas tienes esa hermosa vista. Bueno mis amigos, como te comenté anteriormente, esta es la vista hermosa del Cerro Tecana aquí en Santa Ana. Como puedes ver ahí se encuentra la cruz. La cruz. Como dato curioso, este es un mirador 360 ya que logras ver la parte de frente de Santa Ana. Y por detrás logras ver lo que es el área de cementerio y la de calle Vieja. Así que si quieres conocer ese hermoso lugar pues puedes buscarlo entre mis videos. Ahí lo encontrarás. Aquí también nos encontramos al gran Abel que dice que se ha cansado en este recorrido. ¿Qué onda Abel? Muy bien, nos hemos cansado bastante. Creo que el área de aquí es bastante grande. La verdad que está bien bonito. El precio es súper accesible para que se pueda venir usted con su familia aquí. Está súper bonito el lugar, el ambiente es súper agradable también. Aparte ya ahí vamos a llegar también al área donde se encuentran las piscinas. Para que también usted pueda venir. Comentarles que si tú quieres venir a hacer un evento puedes contactarte con las personas encargadas de este lugar. Y puedes reservarlo amigos. Para hacer eventos religiosos, algún evento de cualquier índole ya sea estudiantil. Miren que hermoso auditorio con lo que cuenta este lugar. ¿El costo ingreso por persona? Pues es 1.50. Tercera edad, menor de 6, 1 cancela la entrada y 1 dólar de parqueo. Y solamente está cerrado los días 24 y 31 de diciembre. Y bueno mis amigos, por fin vamos a llegar a lo que es el área de piscinas. También comentarles que antes de llegar a este área de piscinas también se encuentra otro sector de restaurante. Lastimosamente, de igual manera que los otros, este día está cerrado. Vaya amigos, aquí está el menú y lo que ofrecen en este restaurante. Pechuga de seguesada, carne asada, combo de pollo, lomito de cerdo, camarones y pescado. Vaya amigos, aquí nos encontramos que venden bebidas frías y calientes. Y todos los combos que te puedes llevar en este lugar, combo de pollo y combo de gallina. Ahí está el nombre, dice bienvenidos, comida a la vista, ranchón, guimapaba, ciguatehuacán. Y ahí está el nombre del lugar. Lugar de mujeres bellas. Eso es lo que significa ciguatehuacán en náhuatl. Déjame comentarte que las cabañas por dentro no tienen nada. Y una solo dicen que tienen una plancha por si tú quieres poner tus pertenencias. Pero de igual manera, cada cabaña cuenta con su respectiva mesita. Con sus respectivas sillas. Y una mesita también afuera. Donde puedes también poner tu ropita si te quieres venir a cambiar. Esta es por si te quieres venir a comer. Contamos con 18 cabañas. Y pues... ¿El precio de las cabañas? El precio de la cabaña pues es de 4 dólares de alquiler. De depósito son 5 dólares por la llave. Cuando regresan la llave pues... ¿El horario de...? El horario igual normal. De 8 a 4, 4 y media, 5 de la tarde. También puedes alquilar lo que son unas hamacas amigos. Ya que muchas personas cuando vienen a disfrutar a estos lugares. Nos hace falta una hamaca para poder dormir. Unos cuantos minutos o una hora. O si traes a tu bebé. También es bueno para dormirlos en ese lugar. Bueno amigos, estamos en el sector de las piscinas. Comentarles que... Este lugar hay días que lavan unas piscinas y días que lavan otras. Por tal motivo siempre encontrarás alguna piscina llena para que tú puedas disfrutar de este lugar. Este día han lavado lo que es esta piscina, lo que es de niños. Aquí está en el negocio de variedad de más que flores. Aquí ofreciéndole pues recuerditos típicos como para mandar a los Estados Unidos o al extranjero. Hay camisas del Salvador, hay cuadros del Salvador, monederos del Salvador, llavero mapa del Salvador. Y está el mentado llavero picarón. Este es el picarón. Trompos, capiruchos, pulseras con iniciales. En esta pulsera de corazón se le puede grabar el nombre en el momento. Y también hay con nombres con la piedrita acrílica. Nombres completos. Nombre de hembra, de varón. El Salvador, El Salvador, Siguatehuacán. Y también en hilo. Hay pulseras en hilo también. Con el nombre y lapiceros típicos con nombres también. Aquí el lapicero es vica. Aquí lo que está pagando es el trabajo. El trabajo. Y también por si no viene equipado con su calzoneta, pues aquí hay calzonetas tanto como de varón como de hembra y trajes de baño. Todo lo que es este sector alrededor de lo que es el tobogán, tiene sus mesitas y tus banquitas que son totalmente gratis. Por si vienes y quieres parquearte en lo que es este lugar mientras te bañas. Y nos encontramos con una piscina para niños. Una piscina que tiene como un atractivo, un pato en medio. Este lugar, la verdad, es realmente amplio. Tiene lugar de sendero, área de sanitarios, área de auditorio, área de piscinas. La verdad, es sorprendente la inmensidad de este lugar. Bueno, como pueden ver, también cuenta con su área de juegos para niños. Bueno amigos, si recuerdas el sector de parqueo que te enseñé al principio, donde viene la calle, estamos cabal en el final. Y aquí también tienen sus rótulos. Piscinas y desvestideros, amigos. Estos desvestideros son los que conocía yo anteriormente en este lugar. Ahorita se los muestro. Eso sí, si vienes por este lugar, ten preparado lo que son los talones, porque son una infinidad de gradas que tienes que bajar hasta el área de las piscinas, amigos. Ahorita estamos llegando ya a los áreas de vestideros. Como puedes apreciar, ahí se encuentran los hombres. Ahí se encuentra el área de mujeres. Puedo también comentarte que aquí en el área de vestideros, amigos, también se encuentran sus baños, ya sea de hombres o sean de mujeres. Después de pasar esta área, volvemos a llegar a lo que es el área de piscinas. ¡Hombre! ¡Sola que quedó! Nos encontramos en esta piscina que parece ya más familiar. Como pueden ver aquí, muchas personas con sus hijos han venido a disfrutar de ella. Como pueden ver, el agua está muy clarita. Lo único que se mira a veces son lo que caen los árboles, las hojitas. Pero por lo contrario, el agua se encuentra muy limpia. En el sector de ese honguito cae agua. Creo que es por tiempo o por horas. Ahí están unas personas esperando a que se vea el momento. Igualmente, allá se encuentra el Sebas haciéndolo incorrecto. Quieres subir al tobogán por un lugar que no es el indicado. Bueno, mis amigos, ya sé por qué le llaman a esta piscina familiar. Allá se encuentra Sebas, en este sector la piscina tiene una profundidad muy baja donde pueden andar los niños. Y enfrente de mí, que ya se los muestro, allá atrás ya está un poco más honda lo que es esta piscina, amigos. El sector que se encuentra en dirección a lo que es el tobogán es más hondo. Así que te recomiendo que tengas precaución con tus hijos de que solo se mantenga en el lugar que es para niños en esta piscina familiar. Estaba pasando debajo de los puentes para llegar a la isla. Hay a más de Sebas también disfrutando de este lugar. Y conforme vas caminando se va haciendo un poco más honda. Ten cuidado con tus hijos porque la verdad no se miran las divisiones, sino que son solo como unas graditas que mientras vas caminando te das cuenta que caes en ellas. Pero sí, la profundidad máxima viene siendo como de 1.40 quizás. Porque ya llegamos al final de lo que es esta piscina familiar. Y bueno pues señores, nos encontramos ya en el sector del tobogán, aquí en el Siguetebocán. Comentarles que este es el único tobogán que cuenta lo que es este balneario. Aquí se encuentra lo que es como una piscina en la que caes. Y ahí se habla que para mí es la mejor piscina, la que lastimosamente este lugar no está habilitada. Es la piscina como para niños ya que tiene varias atracciones como lo que son ese lugar del barril y también lo que es el lugar del barquito señores. Como pueden ver, esta es la profundidad máxima de esta piscina. Es como unos un metro más o menos. Este es el área del barquito y como que ya se está llenando amigos. Pero es poca lo que es el agua que se encuentra en este lugar. Este sector del barquito es el que más disfrutan los niños. Los que más les gusta venir. Yo cuando vengo a este lugar, Sebas pasa aquí horas y horas. Ahí viene bajando. De igual manera, pues contamos con piscina de niños, piscina familiar, piscina playita y piscina de tobogán. Son cuatro piscinas. Aparte de ello, pues todas las piscinas se llenan con un grama del virtiente. Es agua natural. Y pues nada, estamos con horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno amigos, ya recorrimos todo lo que es este lugar llamado Siguatehuacán aquí en Santa Ana. Comentarte que el área de piscinas no hay ninguna que sea exageradamente honda. La mayor es que tiene como unos 70, dice. Pero no la llenan por completo. Así que ya como unos 50. Así que hasta aquí con el video. Espero que te haya gustado. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como Y nos vemos hasta el siguiente video.